Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Seminarios regionales han estado realizando para los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas. Así lo dio a conocer Carla Slusher, directora de formación deportiva de CEDEAGE. Así es, este es el cuarto seminario que damos a nivel regional. Está enfocado en el control y evaluación del entrenamiento deportivo. ¿Cuántos entrenadores tiene la confederación? Bueno, de los que están, podríamos decir en el PAD, como se le llama en CEDEAGE, hay alrededor de 600 tantos entrenadores, pero a nivel nacional nosotros sabemos que hay muchos más entrenadores que participan de alguna u otra forma en cada una de las asociaciones deportivas departamentales, ¿verdad? Y que muchos a veces son voluntarios que trabajan con estas asociaciones o trabajan en algunos clubes. ¿Siempre se da esta capacitación? No, teníamos un poquito de tiempo de no poder salir al interior, como usted sabe, desde la pandemia todo se restringió a nivel, a modalidad virtual, pero pues decidimos este año hacer ese esfuerzo de venir nosotros acá a una sede regional, ¿verdad? En este caso fueron cuatro, para poder reunir a estos entrenadores y poder llevarles esta información actualizada sobre el control y cómo va a ser el control y evaluación del entrenamiento deportivo. ¿Objetivos a corto, mediano y largo plazo? Bueno, nosotros esperamos que cada uno de los entrenadores que estuvo en estos seminarios puedan aplicar con sus atletas cada una de las pruebas y evaluaciones que se desarrollaron y que con esto también puedan llevar un control adecuado en su planificación de todas las evaluaciones que deben de realizar con sus atletas. ¿Nivel deporte, cómo evalúan ustedes ya a nivel nacional, cómo van los atletas guatemaltecos? Bueno, yo trabajo en el área de formación, no podría darle un dato exacto, ¿verdad? Pero creemos y consideramos que el nivel de los atletas ha ido mejorando bastante y creo que aquí lo que toca es el compromiso de cada entrenador, ¿verdad? De estar actualizado, de formarse, para que este desempeño y rendimiento de los atletas cada vez sea mucho mejor. ¿Cuántos entrenadores participan aquí en Jalapa? Bueno, ahorita participaron 38 entrenadores de los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso y Jalapa. ¿Cuántos días se llevaron para ese seminario? Empezamos a trabajar el día viernes y terminamos hoy domingo. Fueron dos días y medio, podríamos decir, de trabajo intenso, pero que consideramos que es muy oportuno y que realmente va a fortalecer estos conocimientos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!